¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡No hay disfarencia! ¡Allá es una emergencia! ¡No hay disfarencia! ¡No somos violentas! ¡No vienes que el gobierno! ¡La letra se defiende! ¡No vienes que el gobierno! ¡La letra se defiende! ¡No hay disfarencia! ¡Tifones! ¡Inundaciones! ¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡Sí, planeta! ¡No hay futuro! ¡No somos violentas! Estamos viviendo una crisis que para entenderla la tenemos que entender en toda su complejidad y con los distintos elementos que están interaccionando. Cuando miramos el capitalismo actual, lo que podemos ver es que se ha terminado conformando un modelo que es económico, pero que es político y también cultural, que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Tenemos una crisis económica de amplio calado, una de las grandes crisis del sistema socioeconómico que tenemos, del capitalismo, con elementos que son similares a la crisis del 29, con la gran depresión que vino a continuación, pero con elementos novedosos que hablan de cómo el capitalismo está llegando a los límites de capacidad de reproducción global del capital. Por una parte, porque el mundo está ya superglobalizado, por otra parte, porque las poblaciones están en unos grados de explotación también muy altos y por otra parte, porque los grados de explotación del entorno también están llegando a los límites. Pero esa no es la única crisis que tenemos. Tenemos también una crisis social de amplísimo calado, con unas grandísimas desigualdades en el reparto de la riqueza, en el reparto del poder y con una desatención a elementos básicos para el cuidado de la vida, como pueden ser la alimentación o el apoyo emocional. El tiempo se acaba, nuestro diagnóstico nos dice que necesitamos cambios rápidos ya y, con lo que hemos hecho siempre, no llegamos a esto. Esta situación, por un lado de emergencia climática y ecológica y, por otro lado, de emergencia social, es decir, de posibilidad de reproducción de la vida, marcan, yo creo, el contexto en el que nos encontramos ahora y, de alguna manera, explican una buena parte del surgimiento de movimientos muy polarizados, a veces de corte ultraderechista y otras veces de corte emancipador, que en este momento pugnan con mucha fuerza, con todo un sector, además, ahí en el medio, que no acaba de tener muy claro qué es lo que está pasando y por dónde vienen los golpes. La única esperanza que tenemos es empezar este camino y construir resistencia de forma colectiva y aprendiendo en el camino también, ¿no? Formando nosotros en el camino. A més, quants cops m'han dit d'ai, això ho fas perquè ets jove o clar, sou jove, sou revolucionari. Y después de ver que, escucha, queremos arreglar lo que los adultos han hecho, es decir... Y no estamos solos, también hay personas grandes que están en esto, ¿vale? Que no es solo un delirio de juventud, ¿no? Yo creo que el tema ecologista antes estaba muy infravalorado y no es una mala importancia que ahora mismo ha tenido en este tema. Y creo que el trabajo que estáis haciendo y que heu hecho, que ahora más que se esté valorando, pues nosotros lo apreciamos un montón. En Portugal, por lo menos, porque es la idea que tengo, creo que está a acontecer un fenómeno extraordinario, que es, a través de dos momentos internacionais importantes, que fueron el Extinction Rebellion y la Greve Climática Estudantil, de repente surgieron movilizações focadas en determinadas cosas, la Greve Climática Estudantil focada en su futuro, la Extinction Rebellion focada más en acciones directas, no violentas, y de repente, en momentos como este, nos notamos que las personas de todos estos movimientos vienen, están atentas, conocen. Entonces, gran parte de los voluntarios y de las personas que también aparecen en reuniones abertas son personas de la Greve Climática Estudantil. Entonces, vemos aquí estudantes de 13, 14, 15 años, que vieran acampar, vieran ayudar, vieran participar. Vemos aquí personas que participaron en acciones directas no Extinction Rebellion, que vieran. Entonces, lo que está a acontecer, al menos en Portugal, es que, primero, surgió una gran movilización alrededor de estos momentos internacionales, y segundo, todas estas personas que en estos momentos participaron en algo, quedaron para continuar a participar en la lucha. Y momentos como este acampamiento y otras campañas son la forma de captar estas personas para dentro de la lucha y hacer que sea un activismo continuado. Está a ser... Fa un parell d'anys vaig començar a adonar-me de tot a la vegada. Va ser com un obrir els ulls d'aquests que et fas gran. I no és només el canvi climàtic, és la globalització en si. Adonar-se que el món està interconectat i que el que passa aquí afecta la Xina i al revés. I que hi ha una injustícia global enorme, incluent el canvi climàtic, of course. Doncs, en el meu cas, el meu pare és d'Àfrica i sempre he estat molt ficada en temes socials. No veure que el món és molt injust. I, doncs, a base de llegir i d'escoltar també els científics, dones compte que quan l'existència era molt gran, és el clima. El clima que tenim avui i la crisi climàtica, que també és una crisi humanitària. I m'hi vaig ficar de cop. Vaig començar a llegir, a informar-se amb el tema i, doncs, sabia que a Barcelona hi havia manifestacions divendres, de, bueno, també d'uns joves, perquè al final també és el nostre futur, no?, que reivindiquem. I vaig anar, i com que som molt oberts i, doncs, molt acollidors, em van dir, vinc a l'Assemblea, vaig venir i em van dir. Bueno, desde mi punto de vista, y como participante en el movimiento ecologista desde hace mucho mucho tiempo, yo creo sinceramente que en Occidente lo mejor que le ha pasado al ecologismo recientemente ha sido el surgimiento de los movimientos de personas jóvenes, digamos que se han activado a raíz de la lucha contra el cambio climático. Y digo que me parece muy importante porque haciendo un ejercicio de autocrítica hay que reconocer que en Occidente no hemos sido capaces de sacar gente a la calle y gente a luchar y poner en la agenda el tema del cambio climático, por ejemplo, como lo han puesto ellos y ellas. A mí eso me parece un logro importante. Yo creo que la movilización está a crecer. Yo no sé si el ciclo es nuevo, pero está a crecer. O sea, aquella movilización que comenzó antes de la COP en 2015, esa movilización que comenzó en núcleos, esos núcleos van expandiendo y de repente hay mucha gente que en momentos internacionales de acción y de movilización, se junta, esos núcleos expanden, no necesariamente porque las personas pasan a llamar ese grupo o pasan a tener una identidad de grupo, pero pasan a participar continuadamente en la lucha, sea con el chapéu y después cada persona fica con varios chapéus. Una persona tiene el chapéu de greve climática, al mismo tiempo tiene el chapéu de Extinction Rebellion, al mismo tiempo tiene el chapéu de Camping Gas, al mismo tiempo tiene el chapéu de Climaxium y no hay una separación. Entonces, yo no diría que es un nuevo ciclo de movilizações, yo diría que es más que las movilizações que comenzaron ahí están a dejar de ser nucleares y están a pasar a ser generalizadas. Yo como persona joven que estoy en el colectivo de Freys for Future, Juventud por el Clima, eso siento que de parte de los colectivos ecologistas que llevan ya décadas trabajando por la justicia climática y trabajando para mejorar la ciudad, para mejorar nuestra tierra, Andalucía, etc. Porque estamos recibiendo muchísimo, estamos aprendiendo muchísimo y también estamos aquí para aprender de ellos, para enseñarles también otras nuevas maneras de movilizarnos y en una especie de sinergia intergeneracional de os escuchamos y todo lo que habéis hecho nos ha llevado aquí. Ahora estamos aquí para apoyaros y para seguir con nuestra voz luchando por nuestro futuro. Por otro lado, es verdad que al principio cuando empezó a surgir el movimiento había muchas dudas de cuáles son las reivindicaciones, por dónde tiran, por dónde no. Desde mi punto de vista, con una exigencia además por parte de personas adultas a veces de los propios movimientos sociales que contrastan de forma grande con lo que ha sido la historia de nuestros propios movimientos. Personas muy jóvenes que se están formando políticamente, que se están politizando en este momento en las que sin embargo se les pedía tener soluciones y discursos que no tiene mucha gente dentro de los movimientos de su amplio que se llama la izquierda. Yo he tenido la ocasión sobre todo de compartir más con Fridays for Future de Barcelona y de Madrid y lo que me he encontrado es con una cantidad enorme de personas súper jóvenes que tienen un discurso de clase muy fuerte. Es un discurso que además integra dentro de sus reivindicaciones las desigualdades en términos norte global, sur global. Son conscientes también de las dinámicas de expulsión y de vulneración de derechos humanos en cuya causa estructural están nuestros estilos de vida. Son también movimientos que están incorporando la dimensión ecofeminista con mucha fuerza. Yo creo que no es casual que este movimiento surja también en un momento de fuerte movilización feminista que ya había venido en algunos de sus ejes incorporando toda la cuestión de sostenibilidad. Incorporan también las reivindicaciones de otros movimientos. Por ejemplo, en Barcelona, en la manifestación del día 27 de octubre, en el acto final, a mí me encantó ver, me emocionó ver cómo intervenían personas del sindicato de manteros. Es decir, a mucha gente no se le hubiera ocurrido pensar qué tiene que ver el sindicato de manteros y sus reivindicaciones a tener una existencia digna y a encontrar acomodo en una ciudad del norte global, con los procesos de expulsión que hacen que muchas personas tengan que salir de sus territorios siguiendo las mismas rutas que siguen las materias primas que salen de ese mismo territorio. Música Teve mucha policía, mucho cuerpo de bomberos, una movimentación muy grande aquí en la comunidad en los dos o tres primeros meses. Una cosa que nadie aquí, una comunidad pacata nunca había visto esto antes, ¿no? Entonces, fue un shock para la comunidad. Y de 600 personas que moran aquí, 27 moraron en el desastre. Fue muy terrible para nosotros este día, este momento, el día 25 de janeiro. Vivimos momentos horrorosos, momentos de guerra. Fue un día de pánico, de lloro, de correría y de gritos en nuestra comunidad. Porque cada vecino que veo, perdido un hijo, perdido una madre, perdido una madre, perdido una madre. Cada uno perdido alguien en nuestra familia. Música 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 Ahora en Brasil estamos en un contexto muy complejo con nuestro nuevo presidente. Bueno, porque está teniendo políticas muy neoliberales en el país. Y sobre todo, está atacando mucho la Amazonía también. Y ahí hay toda una política de abertura Brasil al Estados Unidos. Entonces están llegando muchas empresas transnacionales de Estados Unidos, acapareando tierras, sacando muchos recursos naturales de los pueblos indígenas. Música 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 nuestros antepasados, es tener el río como nuestro propio parente, como un ente querido de nosotros. Es allí que hacemos nuestros batismos de la crianza dentro de nuestra cultura, es allí que nuestra crianza crece sabiendo sobre la historia de nuestro pueblo. El río es la historia de mi pueblo, Pataxó. Él es una forma de subexistencia para nosotros, una forma de cultura para nosotros, espiritual. El afecta de una forma casi que inexplicable, porque el primer susto que se toma es la perda del trabajo, la perda de la renta que trae el sustento para dentro de casa. Pero con los pasados meses, este es el menor de los problemas, prácticamente, porque una familia toda desempregada, sin tener que hacer, aumenta la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica aumentó en un nivel muy grande, el número de hijos que abandonan sus casas, porque en las comunidades pesqueiras, pequeñas, no se tiene más lo que hacer. La verdad es que vemos que el problema de la impunidad corporativa se está haciendo repercutir más y más y más represas y rupturas de represas. El caso de Mariana, que se pasó en 2015, pero a cada dos años en Brasil, desde 2002, tenemos una ruptura de represas y no se dice. Y la empresa lo que se hace es lavar la cara, y el gobierno no hace nada, el gobierno federal dice que no tiene nada que ver con los problemas, entonces la impunidad es una cosa que todos lo conocemos, todos lo hablamos, pero nadie se hace. ¡Aquí! 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 A gente tiene que se unir y a Vale, ella tiene dejado a gente aquí a mercer. Y no puede ser así, porque yo creo que todas las vítimas que fueron atingidas, ellas tienen que ser asistidas lo más rápido posible. Porque no solo aquellos que perderan las vidas, pero todo lo que ocurre aquí de río abajo está siendo prejudicado. Entonces, si cada uno se unir para esta luta, es más fuerza que tenemos para vencer contra a Vale. Y tenemos que articularnos y construir un otro modelo de sociedad, y eso vale también para la gente que está en Europa, para la gente que está en Estados Unidos, y nos apoyar y construir luchas de resistencia, porque necesita se dar cuenta a Europa que todos sus derechos sociales están siguiendo siendo mantenidos con los costos ambientales y sociales de Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces, hay que hablar de esta desigualdad y de la desigualdad geopolítica que eso representa también. Bienvenidos a Calcases. Es para nosotros un gran placer que sigáis aquí. Es para nosotros un gran placer que sigáis aquí. Es para nosotros un gran placer que podáis estar aquí y poder tirar adelante esta historia de cada semana y las que venen. Vamos a vivir aquí no solo por nosotros, sino porque también queríamos estar con toda la gente de y todo el entorno y todo el mundo y hacer cosas para cambiar todo lo que creemos que no está bien. Ahora es una emergencia climática, siempre ha habido la emergencia social, siempre ha habido la emergencia económica y para nosotros no es una cosa diferente, sino que es parte del mismo y intentamos ver de quines maneras nos podemos encontrar y trabajar juntas para actuar juntas y cambiar todo esto que nos agrada. Es un projecte escalado. Es un projecte escalado de las entidades del 2019, o sea, todas las que entro allá y todas las que nos quieran afegir, para el 2020, hacer una acción directa de la desigualdad y hacer una diferencia fuerte contra, ya lo veremos en qué, porque está por decidir, pero sí, vendría una mica, probablemente, el tema del gente de Galéndez, el que preocupan las líneas a Alemania, entonces, se está organizando una mica este momento. Lo que pasa es que tiene este nombre, revelé un poder clima, se parece que este nombre. Es podría hacer el 2019 o, ya qué sé, o abans del 2020 algo, y después dir, vale, y ahora haremos la acción y cerrará el 2020, ¿no? Podríamos pensar una cosa... Tiene mucho más sentido que sea la gente mejora, que son los que se juegan más, ¿no? Pero el reconocimiento mutuo, yo creo que ya es suficiente para poder hacer acciones en un momento determinado. También compartir conocimiento y material, sobre todo con la compañera de Freibes for Future, como comentábamos, que tienen una visión mediática muy grande y hemos de aprovechar esta emprensión para dar la voz y conocimiento de los otros colectivos que también están trabajando por esta misma temática. También hablamos de, aparte de las acciones más, no sé si te voy a decir, que las manifestaciones y otras acciones que hacemos, que tengan una tendencia, si tenemos la más agresiva, pues una de la más festiva. No, porque así hay las dos partes, caos bien más a todos, que hay gente para todos, ¿no? Que hay gente para todos, ¿no? Que le agradan unas cosas y... Que hay una campaña en Portugal, y que podemos ir a esto para ganar ideas. La idea ya surgió desde el año pasado, porque el Climaxium hace parte de la CJA, Climate Justice Action. Y la CJA comenzó ya hace algún tiempo a hablar de By 2020 We Rise Up. Y el proyecto del 2020 We Rise Up sería de construir mobilizaciones nacionales en 2019, que se articulasse en una movilización mayor en 2020. Yo creo que este evento es espectacular porque va a permitir una articulación, va a permitir encuentros entre diferentes personas. Las personas que ya están en esta lucha contra las alteraciones climáticas ya hace más tiempo, que ya participaron en la Enda y Galenda, ya participaron en otras luchas. Y la población local que tiene voluntad de estar y está contra el furo, pero no sabe muy bien como es que hay de exprimir esa voluntad, o cual es la forma más eficaz para, de facto, acabar con el furo. Esta población tiene antecedentes de ser una población muy conservadora, muy a derecha, que durante la Revolución Portuguesa tomó posiciones contra lo que consideraba ser la dictadura comunista, durante el proceso revolucionario en curso, pero ahora está en una dinámica muy diferente y está en la lucha contra el gas. Lo interesante de los nuevos movimientos es que tanto Extinction Rebellion como 2020 Rebellion por el Clima tienen una perspectiva de la desobediencia civil como una herramienta importante para aumentar la presión en la sociedad a los gobiernos para que toman medidas urgentes. Y creo que la desobediencia civil, la resistencia civil, tiene una capacidad de aumentar la presión y desencadenar un movimiento de forma muy rápida. Lo que hemos visto ahora, estamos en un proceso de movilización que está aumentando ya. Cuando lo comparamos con hace un año, ya hay mucho más movimiento y hay mucho más acción, pero todavía no es suficiente. De esta viene la idea de las olas de resistencia de 2020 Rebellion por el Clima. Con las olas, no solamente cada vez participan más gente en las acciones de desobediencia, pero también cada vez hacemos un salto cuantitativo y cualitativo, que en la siguiente ola tiene que ser más gente y también acciones todavía más potentes. Bueno, básicamente vamos a poner como una situación, ¿no? Y digamos que la derecha es como para nada esto, y la izquierda es súper a tope. Y la izquierda... Una manifestación por el cambio climático, que pasa por... La Caixa. La Caixa, sí. Y una gente sale de la manifestación con unas piedras y rompen los cristales de la Caixa. ¿Este es violencia? ¿Lorento? No me ha preguntado, ¿hay gente dentro o...? No, bueno, no sabemos si alguien siguió oirá dentro, pero... La posibilidad de que pudiese haber personas dentro... Eso es lo que... Hasta que yo no estuviera segura de que es solo contra el edificio... No lo haría, creo. En este tipo de acciones me pregunto si no está fastidiando más a las empleadas que a la empresa como tal, porque un banco, una empresa grande, cuando le va mal quedarse de cuotar los suelos. Yo diría que, afortunadamente, como ese tipo de acciones son a ir en contra de grandes multinacionales, de grandes empresas, de grandes bancos, no van a notar un gran problema en sus beneficios. No, si es una man y suena... Entonces... Yo, si... Pensando en las personas que han organizado la manifestación y si no están de acuerdo todo el mundo, más o menos lo que es violencia. Pueden sufrir las consecuencias de eso, ya no solo por cargas policiales, sino también de opinión pública... Es como que... Necesití más toda la manifestación. La violencia la entiendo sobre individuos que pueden sufrir consecuencias. O sea, no me parece que un cristal de una empresa fagocitante, ni un avión del ejército británico pueda sufrir nada. Vale, es un debate muy largo en el momento de la no violencia. Si causa daño a una cosa, se considera violencia o no. Y hay una corriente que dice que no, como este argumento, que no, una cosa no sufre. Pero por esto, como hemos visto, con esa pregunta, con la piedra, con otras preguntas, que hay tanta diversidad de cómo entender la no violencia, que en otras veces para una acción es mejor que definimos, de forma pragmática y no ideológica, que cómo entendemos la no violencia en la acción. Sí, como un perímetro y ya se define. Vale, ¿sabéis si soy del grupo 19 y vuestra delegada se llama Nadia? Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero si te lo has dado tú la vuelta. Claro, puedo hacerlo. Creo que se trata así. Es bueno, porque no nos hagamos daño. ¿De acuerdo? De que nunca nos hagamos daño. Entonces, en una rastra de este tipo, la cabeza, siempre, viendo lo que ocurre, ojos abiertos, y sobre todo, evitar dejarla colgando. El resto del cuerpo es muerto, pero muerto es muerto. ¿De acuerdo? Muy muerta. Una persona que se tundea. Una persona. Dos personas que quieran levantarme. Una. Y dos. Venga. Muerto. No, no, esa pierna ya no estaba muerta. Del todo. Pues cómo protegernos cuando vemos que ya estamos en el suelo, o que están pegando y estamos en el suelo. Entonces, ahí sí que conviene también que lo entrenemos básicamente, pues para protegernos un poquito más. Nos tiramos y hacemos el huevo, que llamamos preposición fetal, apoyadas en el costado derecho, que es donde están los órganos vitales. El corazón, el hígado, etcétera. De tal manera que tenga movilidad con el codo, por si me están dando con la porra, o por lo menos taparme el codo, pero no me están dando en el hígado. No me van a reventar el hígado. Vele, vele, vele. ¡No! ¡No somos violetas! ¡No somos violetas! ¡No somos violetas! ¡Luchamos, los vivas! ¡Luchamos, Rosita! ¡Rebellión! 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 Visión de futuro como movimiento, la nuestra expectativa potser más mínima y básica sería que las nuestras acciones y el nuestro movimiento tingués un impacto en las políticas municipales, estatales y globales, si es posible, ¿no? Te n'adones que, ostres, hi ha molta gent que està en això, i no només gent jove, és a dir, gent que porta moltíssims anys en això, gent que està convençuda que un altre món és possible, no només un món on es facin alguns arreglos al sistema, sinó una cosa totalment diferent. I crec que seria una passada que una barreja de tot el coneixement de la gent que porta més anys i de l'energia d'aquestes noves generacions que estan adonant-se que això no pot ser, doncs donés com a resultat una transició a un món més just, més feminista, més ecologista, etc. Hablamos de una cultura de cuidados, hablamos de dónde viene esta destrucción, este sistema destructivo, capitalista, heteropatriacal, y para mí es muy claro si la selección tiene que ser transfeminista, si no, trans-ecofeminista, realmente, porque si no, no realmente vamos a las raíces. Yo creo que las formas de hacer de las mujeres son formas firmes, son formas fuertes, son formas que para nada, digamos, están faltas de radicalidad política, pero son formas que también colocan las relaciones humanas y la forma de articularse de una forma coherente con lo que se está persiguiendo. Yo creo que el ecofeminismo aporta eso. Las crisis normalmente separan a las personas, pero lo que nosotros estamos creando también son esos lazos para que en caso de que la crisis no podamos frenarla, nuestros cargos políticos sigan ignorándola, que exista esa comunidad ya para cuando tengamos que enfrentarnos a problemas mucho mayores de los que nos estamos enfrentando a día de hoy, que tengamos esa red de apoyos, que sepamos cómo comunicarnos, que sepamos cómo coordinarnos no solo a nivel local o regional, sino a nivel estatal, a nivel internacional. Y llegará un momento en que nos reprimirán por la fuerza, por la violencia, económicamente, que sacarán todo lo que tengan para acallarnos, pero es que cada vez somos más. Y es muy complicado para esta represión acallarnos, la verdad. Yo creo que ya no vamos a poder retroceder en ese aspecto, que se den cuenta estos partidos políticos y estos cargos políticos que tienen que ser valientes, tienen que hacer lo correcto, tienen que actuar como nosotros les estamos diciendo que actúen, que es por el bienestar de las personas y de los seres que habitan en este planeta. Y si, escuchando a la comunidad científica que lleva trabajando en esto tantísimo tiempo y que ya les ha dado las soluciones, se las ha puesto en bandeja, solo tienen que ser valientes y hacerlo, porque es lo correcto. Porque va a llegar una hora que el gobierno va a querer tirar a gente de los territorios, va a querer matar a gente, va a querer todo con nosotros. Porque el quiere todo para ellos, el solo piensa en ellos, el gobierno brasileño. El no piensa de decirle, voy a dar la tierra, que merece preservar, porque si se preservar es para la humanidad y no es solo para ustedes. Estamos haciendo aquí un acto de humanidad, no solo de indígenas. Porque si no nos damos de fuerza, la humanidad va a estar en extinción y va a acabar con los seres humanos. Yo estoy vivo hoy, estoy joven, pero mis bisnéticos, tataranéticos, pueden presentar el mundo más quente, todo el mundo morriendo de sed. ¿Y la agua? ¿Dónde está la agua? Las mineras acabaron con la agua. Las barragas fueron estouradas. Lo que estamos viendo para el futuro es eso. El planeta está quedando más quente, las aguas acabando, las doces, y vamos a hacer lo que? Vamos a comer lo que? Sin agua no hay vida. Empezaremos a ver cómo van surgiendo nuevos órdenes sociales distintos. En algunos casos podrán ser órdenes sociales indeseables, con unos grados de dominación de unas personas sobre otras grandes, pero en otros casos podrán ser órdenes sociales con unos grados de emancipación mucho mayores. Órdenes que podríamos calificar de justos, de sostenibles o de democráticos. Y lo que hagamos aquí y ahora, el tipo de luchas que llevemos a cabo, será lo que determinará si conseguimos esos órdenes más emancipados o nos tendremos que quedar con órdenes mucho menos indeseables, que no merezca la pena vivirlos. Ante la disyuntiva que estamos viviendo, muchas veces lo que sucede es que salen con más fuerza o son más visibles las falsas soluciones que las soluciones estructurales. A veces mirar las soluciones verdaderas, que pasan por aprender a vivir con un modelo de suficiencia y justo, es decir, obviamente aprender a vivir con menos aquellas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde, confrontar además con grandes poderes que no lo quieren y ver además los tiempos en los que nos movemos da miedo. Yo lo que querría decir es que el miedo solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr. Y nosotras y nosotros sí que sabemos hacia dónde correr. Hay propuestas elaboradas desde hace muchísimo tiempo, no es cierto que no haya alternativas, las hay a nivel energético, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural y básicamente la clave está en poderlas afrontar comunitariamente y con fuerza, es decir, la clave está en ser capaces de generar esos movimientos donde nos guste estar y donde seamos capaces de construir mayorías sociales que confronten y que sean capaces de reconstruir. Y yo lo que querría decir es que en este marco es la tarea política, vamos, más impresionante y más hermosa que a mí se me ocurre. Está llena de sentido vital y nos va tanto en ello que creo que merece mucho la pena sumarse. Gracias por ver el video. Gracias, Bayer Umuña, para la costa un área que se me ocurre en el álbum. Leaving por los ayuntamientos y todos los que se me ocurre. Entonces, ya no sabes, lo muchísimas gracias. Esta es la herramienta que me ocurre en el álbum. Gracias por ver el video.